Yo deseaba encontrar un día Motivos de quitar mi vida Sin saberlo como adivina Llegaste tú Alegrando con tu sonrisa Con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura Vamos a vivir Te quiero Te amo Te extraño Te amo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre Conmigo estarás Aparece enganchando en mi alma Con tu frágil y sin ti figura Y me hablan cosas tan lindas Que me haces feliz Te quiero Te amo Te amo Te extraño Te llamo Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Con tu mano Con tu mano Ya no estoy solo Voy andando feliz Y todo Me parece ahora más lindo Cuando tú estás Caminaba en las calles Triste Todo me parecía Todo me parecía Y sin ti La alegría De las personas No era de mí Te quiero Te amo 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 Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Te amo 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 Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz, ahora que estás a mi lado, soy muy feliz. ¡Suscríbete al canal!